Me encuentro en uno de los 14 puntos de vacunación contra el COVID-19 habilitados hoy en Quito. A diferencia de otros fines de semana, lo que hemos evidenciado es que familias enteras llegan a este punto para vacunar a niños y adolescentes. Esto se debe principalmente al inicio de un nuevo año escolar en el que las clases han retornado 100% a la presencialidad. Les tenemos un reportaje al respecto. Veamos. El nuevo año lectivo arrancó en el régimen Sierra y Amazonía y como las clases son ahora 100% presenciales, en Quito padres de familia aprovecharon el fin de semana para llevar a sus hijos a que se inmunicen contra el COVID-19. Para los menores de edad consultados, la vacuna les permite estar más seguros en su retorno a las aulas. Prefiero estar mucho más segura con la vacuna. He tenido algunos compañeros que han tenido COVID, pero eso no ha sido un impedimento para que podamos estar todos en el aula y que podamos estar seguros con el control de seguridad que tiene mi colegio. Para estar más tranquila e ir bien. Desde el Ministerio de Salud, la recomendación es que los niños a partir de los tres años reciban la vacuna. Justamente con el inicio de clases los papitos quieren proteger más a sus hijos, que estén menos complicados y las enfermedades vayan bajando, no los casos graves. Hubo inclusive casos de pequeños que recibieron por primera vez el inmunológico. Tenía miedo al principio, por eso no la había vacunado antes, pero ya en la actualidad ya sé que es buena la vacunación y por eso ya me acerqué a vacunarla a ella. Este sábado, 14 puntos de vacunación están habilitados en la capital. La información de los lugares exactos y horarios se encuentra en las redes sociales y página web del Ministerio de Salud. Alberto Luna, 24 horas. La atención en este punto de vacunación habilitado en un centro comercial del norte de Quito será hasta las 16 horas, es decir, las 4 de la tarde. Entonces, quienes estén interesados en recibir la vacuna y en acudir en familia todavía tienen tiempo. Gracias. 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 Gracias.